La primera ministra británica Theresa May ha pospuesto este lunes la votación sobre el acuerdo del Brexit en la Cámara de los Comunes. La votación estaba prevista para este martes, pero May ha decidido alargar los tiempos en vista a que la mayoría de los diputados británicos no respaldaría el acuerdo del Brexit al que ha llegado con la Unión Europea. Ante un escéptico parlamento, May intentó persuadir a la Cámara, pero la preocupación sobre los pormenores del Plan B en la frontera con Irlanda no acaban de convencer a los diputados. Por su parte, la Unión Europea ya ha anunciado que no va a renegociar el acuerdo pactado.